Mira, Jorge, fotografiar la naturaleza requiere de destreza, paciencia y oportunidad. Recuerda, Jorge, para cruzar un tronco, debes saber dónde poner el pie y debes tener buen equilibrio. Son renacuajos, Jorge, una forma de vida de los estanques. Ya veo, un citadino como tú no conoce la vida silvestre. Oye, ¿qué tal si nos llevamos unos a casa para observar cómo crecen? Para cazar renacuajos, tener una buena red y un frasco para ponerlos, son cruciales. Oye, ¿qué te parecería cuidar mis renacuajos? ¿Les gustó la lechuga a los renacuajos? Y recuerda, quiero que los tengas en observación. Verás cosas increíbles a medida que crecen, Jorge. Manténlos en esa pecera y no les pasará nada. Y así, ese glorioso y asoleado día, Jorge se convirtió en el guardián de una pecera llena de renacuajos. Su pecera era muy bonita. Era muy pequeña. Jorge pensó que merecían estirar sus... lo que estiraran los renacuajos. Y decidió dejarlos nadar en la laguna en lo que iba por su alimento. ¿Dónde estarán los renacuajos? ¿Qué le dirá a Bill? Hola, Jorge. Explorar la laguna es fascinante, ¿no crees? Ah, a propósito, ¿cómo están mis renacuajos? ¡Hasta luego! ¡Hora de regresar a la ciudad! Esperaba que los renacuajos estuvieran bien sin un mono que los alimentara y protegiera. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Mira! Mi oruga está en su etapa de crisálida. Apuesto a que los citadinos no ven eso en la ciudad, ¿eh? Oye, ¿ya hicieron algo sorprendente, mis renacuajos? Pasaron semanas antes de que Jorge regresara al lago. Y Jorge no encontraba a los renacuajos, pero tenían que estar en la laguna. A menos que... A menos que... ¡Gracias! ¡Gracias!